hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo otro partido del niño prodigio faustino oro en esta ocasión pues ha jugado con otro otro de la élite un top 100 nada más y nada menos que david navara vamos a ver esta partida porque realmente ha sido un partido donde faustino oro que en esta ocasión llevaba pieza blanca y salía con una apertura ninzo larsen con b3 le contestaba david navara con d5 deciros que 5 es la principal seguido de alfil b2 tocando ese peoncito lo defienden las negras y ahora las blancas juegan e3 con la idea de jugar alfil b5 eliminar ese caballo y que el peón quede sin defender hay f6 film b5 en la variante principal sin embargo d5 también es muy empleada aquí faustino sigue con alfil b2 y ahora juegan alfil g4 las negras deciros que caballo f6 es lo que más se ha intentado en esta posición seguido de e3 también dándole salida al alfil y tras alfil f5 controlando e5 las negras la blanca juegan con caballo f3 y ese y de la negra esto también es muy muy jugado esta posición sin embargo como que bueno aquí las negras no juegan la variante principal y juegan con alfil g4 entonces faustino saca su su caballo f3 sigue la partida con al con caballo de 7 y ahora e3 ya dando también salida al alfil para preparar el enroque aquí david navarra ha jugado caballo f6 y faustino juega c4 no es lo más empleado tampoco en esta posición aquí lo que más se ha intentado es alfil e2 e6 y enroque blanco sin embargo faustino dice oye te voy a atacar el centro c4 también en una jugada que en este tipo de posiciones bueno pues bastante buena porque ataca el centro quieren desarrollar el caballo por detrás y aquí las negras sencillamente navarra defiende el centro con ese faustino juega con h3 preguntándole a ese alfil por su vida alfil h5 y alfil e2 ya faustino tiene el enroque preparado con alfil d6 también lo preparan las negras y ahora los dos ponen bajo seguridad a sus monarcas aquí la partida ha continuado con caballo c3 faustino desarrolla su última pieza menor c6 navarra sostiene el centro porque está atacado dos veces y lo que quiere jugar aquí hay cinco controlando totalmente el centro por lo tanto sostiene primero el peón de y prepara e5 ahora faustino juega a 5 perdona 3 y las negras juegan e5 bien las negras tienen mejor control del centro porque tienen dos peones fuertemente en esa posición central faustino juega de 3 ahí parece que está aguantando las negras han quedado en una muy buena posición de medio juego torre e8 centraliza david navarra su torre y caballo h4 enfrentando los alfiles este caballo busca la casilla f5 que siempre es una casilla muy apetitosa para el caballo se jugó alfil por e2 y ahora caballo por e2 a lo que las negras juegan torre e8 y bueno las negras pues aparte de control central tienen muy buen desarrollo porque tienen las dos torres centralizadas las negras pues tienen han conseguido una buena posición de medio juego y aquí faustino lo que quiere saltar ya con el caballito a f a f5 tocando el alfil de 6 dándole un doblecito a esas dos torres que se han puesto ahí para la foto torre c c1 juega el mes y del ajedrez primero porque quiere disputar esa columna por si se abre fijaos que pueden suceder cambios y aquí gana un poco de espacio navarra con a5 caballo f5 bueno el caballo ya toma buena posición está tocando al alfil si te lo dejas te zampan también la torre evidentemente aquí simplemente david navara retira su alfil sigue controlando esa casilla pero el caballo es fuerte el caballo está en una posición bastante molesta para para las negras aquí siguió con dama dedo faustino que parece que no es la mejor pero es muy humana porque porque comunica las torres parece que lo mejor era cambiar ya c por d c por d y cambiar también la torre torre por c8 y dama por c8 esto es lo mejor para blanca sin embargo faustino pues juega pues de la manera más natural sencilla conecta las torres pero aquí ya las negras tienen un poquito de táctica y si os fijáis pues la barrita ya se inclina alfa a favor de david navara y navara que es un top de toda esta táctica y ya juega caballo c5 que toca el peón de b3 cuidado que te darían un doble a dama y torre entonces faustino aquí empieza a tener un problemilla jugó dama c2 defendiendo pero ahora ya viene un cambio abriéndose la columna con bastante maldad porque dama y caballo coordinan en d3 así que la apertura le está dando ventaja a las negras y capturan aquí con el peón b por c4 pues mala jugada porque el peón de queda atacado dos veces y las negras sencillamente ganarían ese peón con una muy buena posición tras dama por d3 caballo por ese caballo también queda ahí muy muy fuerte ya está tocando torre alfil entonces b por c4 no lo hace faustino y captura b por c4 pero tampoco evita perder un peón porque ahora entra la dama están tocando con dama y caballo el peón de b3 y aquí lo que hace bueno pues sencillamente aquí pone el alfil quizá era mejor b4 aquí para para blancas según las máquinas interpone el alfil tocando el peón de a5 y esto ya es ventaja negra porque porque van a ganar un peón tras dama por c2 fijaos que el peón debe se queda sin defensa entonces tras torre por c2 caballo por b3 y david navara ha ganado digamos en este momento un peón además que fijaos como el caballo ha quedado defendiendo el peón de a5 y además el peón de a3 está está tocado vamos a ver si faustino en esta posición que ya tiene desventaja puede darle la vuelta a la tortilla porque es un cry y en este tipo de posiciones se defiende bastante bien fijaos torre b1 juega faustino toca al caballito aquí no no sirve alfil por a5 porque te zampan sencillamente el alfil entonces ataca al caballo y ahora las negras pues sencillamente lo defienden siguen tocando el peón de a3 faustino juega alfil alfil b4 enfrentando los alfiles y también coordinando en el punto de 6 con el alfil y con el caballito y aquí no se le ocurre nada más y nada menos que a david navara decir oye te voy a molestar ese caballo le voy a dar un respiro a mi aire con gese que es un error porque empieza a perder ventaja fijaos que aquí la mejor partida para la mejor jugada en la partida parece torre a8 para que para llevar la torre a defender ese peón porque en algún momento bueno pues las negras están amenazando capturar en b4 y si a por b4 ese peón va a quedar defendido y además pasado y además ese peón corre peligro también porque pueden venir caballo c3 en algún momento tocando ese peón que es el sostén del caballito bueno la partida nos siguió por estos derroteros sino que david navara juega con g6 entonces faustino aquí cambia y fijaos aquí aquí no se puede capturar ahora el alfil tienen que destrozar el enroque y quedarse con mala configuración de peones porque tanto si captura con el rey pues viene caballo caballo de 6 y las negras se tienen que ir a las duchas porque lo tienen tienen las dos torres tocadas lo de la misma manera que si capturas con torres deja de defender la casilla de 7 y el caballo entra en el 7 con doble y también de la misma manera las negras pierden material es por ello que aquí tienen que capturar captura prácticamente ese caballo y ahora se quedan con peones doblados el alfil de de faustino vuelve a salir de su del avispero y bueno pues parece que ha recuperado un poquito de ventaja y esta jugada aún es peor rey g7 porque porque permite ya caballo c3 caballo c3 que toca el peoncito fijaos que por eso era muy importante defenderlo antes en la otra variante parece que se podía defender bien la posición tras c5 tocando al alfil ahora caballo por a4 diciendo oye tú me toca el alfil pero yo te estoy tocando también el caballo y ya he recuperado mi peón entonces faustino empieza a nivelar la partida aquí c por b4 una buena batalla que le está dando faustino a david navara en esta partida tras c por b4 torre por b3 recuperando pieza b5 al ataque sobre el caballo el caballo se va a b6 tocando la torre torre c6 tocando al caballo y ahora faustino pasa este peón que está defendido y está defendiendo al caballo bien tras b por a3 torre por a3 bueno pues captura aquí faustino y la verdad que los dos jugadores tienen sendos peones pasado el de faustino está a un pasito más cerca de la coronación y ahora aquí torre b8 cuidado fausti que esta jugada es peligrosa porque evidentemente faustino la ve y juega torre a6 defendiendo a ese caballo que es vital porque porque el caballo ahora mismo no está defendido se amenaza un torre por b6 y el peón está clavado porque la torre de c2 está en el aire por lo tanto la amenaza negra es torre por b6 y ganando pieza austino que lo ve defiende defiende el caballito el caballo de cuatro juega ahora en este momento la vara cuidado que es el sostén del caballo y está tocado dos veces por lo tanto lo que hace aquí faustino dice caballo de siete que pasa te enfrento las torres dejo mi torre sin defender pero te estoy tocando la tuya y tras el cambio torre por a6 caballo por b8 y la torre está tocada se va a uno tocando al rey rey h2 y b4 y los dos jugadores empiezan a correr sus peones pasados como si no hubiera mañana c6 b3 fijaos que está tocando la torre de faustino ahora ese peón así que la parte tocando al peón y aquí bueno pues sencillamente las negras también tienen que poner una mirada en el peón pasado de las blancas si yo la partida con f3 faustino le hace un guiño a ese caballo diciéndole oye me está estorbando en esa posición así que vete caballo c5 que defiende al peón pero también es verdad que impide que la torre esté tocando al peón blanco por lo tanto faustino ya lo está avanzando y está a un paso de la coronación vaya batallón que le está dando faustino a un todo poderoso jugador de la élite un punto 100 me parece que está en el puesto 50 y algo david navara o sea que muy poderoso caballo e6 tocando ese peón y entonces también deja de defender el peón de b3 que se zampa faustino se cambian los peones los dos bandos pierden sus peones pasados y ahora faustino juega torre b7 llevando la torre a séptima mientras caballo de 5 toca el peón también faustino con caballo de 7 está tocando el peón de así que los dos peones están tocados estamos presenciando un batallón aquí de de genio del ajedrez caballo por e3 caballo por e5 caen dos peones más faustino toca en f7 con caballo y con torre y ahora las negras intentan buscarle las cosquillas rey atacan al rey con caballo f1 impide que salga por g3 tiene que venir a la primera fila y exponerse a descubiertos menos mal que no hay ningún descubierto bueno del caballo sobre el rey sino aquí faustino podría tener problemas juega f4 y bueno quizá está buscando temas con caballo g3 descubiertos y claro aquí hay caballo g3 si el rey se va a h2 torre h1 habría temas de mate cuidado faustino que estás en algún problemilla pero faustino entra a matar ya con la torre torre por f7 cae otro peón rey g8 y entonces torre por f4 diciéndote quito el sostén del caballo aquí no pasa nada no me estás dando mate tengo dos peones de ventaja te estoy ganando la partida caballo g3 jaque el caballo ahora es atacado por el rey a f2 caballo h1 jaque el rey sale a e3 da otro jaque en e1 atacando al rey atacando al caballo pero lo defiende faustino sencillamente con rey d4 y h5 y dos peones de ventaja y la posición se está consolidando para blanca se jugó caballo de 3 que toca la torre torre e2 que toca el peón y ahora lo avanza diciendo oye cámbiame en algún momento tengo dos peones de ventaja se juega se juega el caballo g3 quizá quiere tocar en algún momento la torre y venir con este caballo dando doble a torre y sin embargo ya la torre se va a f6 y además cede la casilla f4 para que venga el caballo a molestar al peón a defender el peón de h que ya lo está atacando la torre con torre h2 caballo f4 defiende a su peón y ataca el peón de h5 y ahora tras un jaque de las negras caballo e2 intercambia faustino caballo caballo por e2 torre por e2 y aquí toca dos veces el peón de h si cambias que no lo hace navara tras h por g4 h por g4 blancas tienen dos peones de ventaja es un final totalmente ganado para blanca entonces juega h4 pero tras torre h5 ese peón ya no tiene nada que hacer intentó aquí navara tocar también el peón de f sin embargo con rey e3 defiende y toca la torre y en este momento david navara se rinde ante el niño prodigio argentino faustino oro porque va a perder también su peón y tres peones pasados y apoyados son muy muy poderosos y es un final totalmente ganado para faustino pues un partido en una excelente batalla que dio a david navara espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos